hola desde la ciudad de madrid te doy la más cordial bienvenida a mi canal mi nombre es samaris y el día de hoy me vas a acompañar a conocer un mercadillo ubicado en las rosas de madrid hoy vas a saber lo que me gusta del rastro de las rosas desde que hice mi vídeo del rastro de madrid he visto que ha tenido muchísima aceptación hay muchísimas personas interesadas en estos mercadillos pues bien ahora vas a conocer un mercadillo que se instala en las rosas el tercer sábado de cada mes excepto julio y agosto es un rastro con antigüedades objetos de colección y artículos vintage es una zona privilegiada al aire libre se instalan alrededor de 45 puestos ubicados en una zona ajardinada muchos de estos puestos vienen del rastro de madrid es un espacio amplio no sólo para pasear sino también para descubrir tesoros y encontrar ese regalo único y original que estás buscando es una actividad que forma parte del programa del ayuntamiento destinado a proponer a los vecinos actividades al aire libre en diferentes zonas de las rosas aquí vas a encontrar miles de objetos únicos y llenos de historia y me parece un buen plan de pasar la mañana del sábado que corresponda para pasear y curiosear entre mesas repletas de pequeños tesoros aquí hay un poco de todo pero encontrarás piezas únicas como muebles vajillas cerámicas marcos de ventana mantelerías cuadros lámparas cómics en fin una cantidad de objetos únicos que te harán completar tu colección o simplemente dar una segunda vida para contribuir a la economía circular además encontrarás bares terrazas parques infantiles y fácil aparcamiento que completan un día especial el paseo por el rastro de las rosas merece mucho la pena porque no sólo encontrarás muchas piezas con historia sino también encontrarás espacios para llevar a tus niños ya que hay parques con columpios y puedes llevar también a tu mascota para tus paseos está adaptado a personas con movilidad reducida te puedo asegurar que encontrarás piezas increíbles y en perfecto estado tableros de ajedrez muñecas y coches de colección muebles para restaurar o dejarlos tal cual lo compraste para ubicarlo en el rincón de tu casa que necesitabas ocupar con un objeto especial recuerda entonces que el tercer sábado de cada mes encontrarás el rastro de las rosas en el parque central de la calle camilo josé cela de las rosas desde las 10 de la mañana hasta las 14 y 30 horas y luego encontrarás muchos restaurantes en los alrededores para todos los gustos mexicanos japoneses pizzerías para ir a comer por si vas con un plan de pasar todo el día de compras después de haber pasado una mañana viendo objetos únicos con historia y a precios increíbles 2 2 y para llegar al rastro de las rosas yo fui en transporte público llegué a la estación del metro de moncloa y subiendo las escaleras te encontrarás con la estación de buses te recomiendo el número 628 que te dejará en la esquina de la calle camilo jose cela muy cerca del mercadillo y para regresar fui hasta las rosas village donde te encontrarás justo al frente la parada 625 que te llevará de regreso a la estación de buses de moncloa en la misma calle de camilo jose cela también te encontrarás un centro de ocio y entretenimiento llamado eron city abierto los 365 días del año con actividades para toda la familia justo el frente está las rosas village el outlet de lujo de madrid que cuenta con más de 100 tiendas de las mejores firmas nacionales e internacionales de lujo como gucci carolina herrera voz con descuentos de hasta un 60% sobre el precio original durante todo el año en próximos vídeos te voy a mostrar lo original de este outlet que está al aire libre y aunque no compres nada lo pasarás increíble si quieres hacer una visita guiada a la ciudad de madrid o a cualquier ciudad de españa o de europa te dejo mi link en mi descripción para que escojas la modalidad que quieras subo todos los domingos un vídeo nuevo si te gustó mi vídeo regálame un like y suscríbete a mi canal para seguir subiendo contenidos y para que me sigas acompañando a conocer lugares hermosos y con historia nos vemos pronto